Esos señores están trabajando con las uñas, no hay medicamentos, no hay gasas, no hay esto, no hay el otro y yo admiro a los médicos de Santo Tomás que están luchando por esto. Hay poco personal aquí, y no solo aquí, sino en el Seguro Social. Así se sienten los pacientes en el Hospital Santo Tomás por la falta de insumos y médicos especialistas, situación que está afectando todo el sistema de salud del país. Tenemos especialistas que no se encuentran en algunas regiones del interior, como es cardiología, gastroenterología, algunas especialidades de cirugía. Y eso lo estamos fortaleciendo junto con el Senacidilifaro, formando becas, dando becas para la formación de estos profesionales y garantizar que podamos tener la distribución completa de lo planificado para la República. Según el director médico del Santo Tomás, a pesar de la crisis, han logrado realizar la gran mayoría de las cirugías programadas y las de urgencias. Algunas tuvieron que ser suspendidas por la falta de recursos. Lo que más se afectó fue en ortopedia, cuyos insumos son bastante caros, y en neurocirugía. El resto de las cirugías se han hecho en su mayoría en un 90 por 95 por ciento. Según las autoridades, hubo retrasos en el sistema de compras y adquisiciones. Hay algunas prácticas que no son las mejores prácticas, pero que se hacían. Es decir, una vez adjudicados se podían pedir adelanto. Estos fueron prohibidos por la Contraloría. Hemos pedido que se nos haga la excepción para poder adelantar en el tiempo los productos que ya se habían, se han adquirido. El viceministro de Salud, Miguel Mayo, informó que en los próximos días se estarán realizando las licitaciones para la compra de estos insumos. Caira Saldaña, TVN Noticias. Caira Saldaña, TVN Noticias, 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 TVN Noticias